Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la reunión científica y técnica organizada por la Comisión de Estudios Societarios y de Derecho Mercantil de este Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. En esta oportunidad abordaremos los informes precalificatorios directos para ser presentados ante la Inspección General de Justicia. Los expositores serán los doctores Repila, Markosky y González. Brevemente les haré conocer los antecedentes de cada uno de ellos. El doctor Juan Carlos Repila es socio del Estudio Repila y asociado, integrante de la Comisión de Estudios Societarios, por supuesto, de este Consejo Profesional, ex profesor regular de la Universidad de Buenos Aires y de la Argentina de la empresa, ex consejero suplente y titular por los contadores públicos de este consejo, ex vicedecano de la Facultad de Ciencia de la Administración de la UADE y ex vicepresidente de la Comisión de Estudios de Auditoría también de este Consejo. El doctor José Víctor Markosky es profesional independiente actualmente y fue presidente de la Comisión de Sociedad Aérea durante los años 2010 a 2013 y es auditor externo contratado por el Banco Central en el área de entidades en liquidación, especialista en temas societarios y alianzas y agrupaciones empresariales. Y el doctor Ricardo González es contador público, integrante o titular del Estudio González y asociado, ex asesor de la UIA durante los años 2007 a 2010 y también, por supuesto, integrante de la Comisión de Estudios de Derecho Mercantil. En esta oportunidad se abordarán solamente a modo de ejemplo tres de los informes precalificatorios que son el nombramiento de los directores, el cambio de sede social y el aumento de capital. En la página del Consejo a partir del 15 de septiembre del 2021 están los 18 modelos preparados por esta Comisión. Comenzarán a hacer una distinción entre lo que son los informes precalificados directos e indirectos y se abordará también a nivel conceptual cuál es el marco regulatorio existente. Bueno, los dejo con los expositores. Al finalizar el mismo podrán hacer a través de la página del Consejo las consultas que consideren pertinentes. Quería agradecerles a todos por participar y a los expositores en especial y los dejo en compañía de la doctora Noemí Dill, relatora ante la Inspección General de Justicia, asesora en temas societarios de este Consejo Profesional, ex docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y asesora independiente en temas societarios. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, estimados colegas. Hoy nos reunimos acá con todos mis compañeros de comisión de estudios societarios de este Consejo para hacer una charla amena sobre informes de precalificación. Los informes de precalificación, hoy por hoy, el utilizado es por el método directo, se inicia en 1987 como dictámenes de precalificación, donde el profesional contable y el profesional legal da una opinión sobre los actos a inscribir. ¿Qué son los dictámenes profesionales o de precalificación? Supone la adecuación de la documentación tenida ante su vista y que se presente relacionada con el acto a inscribir en el organismo de control de acuerdo a las normas legales, la ley general de sociedades, las normas técnicas profesionales, las contables y las reglamentarias que sería en base al estatuto y a las resoluciones de la Inspección General de Justicia, siempre relacionado con el acto a inscribir. Ese acto a inscribir puede ser de dos tipos, actos ordinarios o actos extraordinarios. Los actos ordinarios no implican reforma. Los actos a inscribir están a cargo como dictamen principal, es el dictamen legal, es el principal. El contador, el profesional contable que interviene va a ser un accesorio del principal, que es el legal. ¿Cómo actúa el profesional contable? ¿En qué momento? En la parte de reformas exclusivamente relacionada con variaciones del capital y del patrimonio. En cambio, en los actos ordinarios, que en parte vamos a ver hoy, ampliado por los integrantes de los integrantes de esta mesa, están relacionados con la inscripción del órgano de administración, cambio de sede social, calle número. En cuanto a los actos extraordinarios, vamos a hablar de variaciones del capital, aumentos con y sin reforma. Para el profesional contable, realmente es un trabajo interdisciplinario. No se puede trabajar como estancos separados, no necesitamos todos, estoy hablando del escribano y del abogado. Por eso insisto que es un trabajo profesional, interdisciplinario. Tomen en cuenta el artículo 50, que después lo van a mencionar, de la resolución 7 del 15, y también el artículo 54, en cuanto a las sanciones sobre el dictamen de precalificación. Bueno, voy a dar pie a que intervengan mis colegas de mesa. En primera instancia va a exponer el doctor Juan Carlos Repila con respecto a la inscripción del directorio. Informe de precalificación relacionado con la inscripción del directorio. En el segundo orden va a exponer el doctor Víctor Marjosky respecto a los informes de precalificación relacionados con la inscripción de la sede social. Y por último, el doctor Ricardo González respecto al aumento de capital con y sin reforma. Bueno, nos vemos a la finalización de esta exposición. Bueno, lo que quiero es agradecer en primer lugar al doctor Zaglul y a la doctora Vidil, que incluso con gran conversación nos ha introducido en el tema. Yo diría que lo primero que tenemos que ver, y por eso traí un PowerPoint para tratar de clarificar mi exposición, es el origen de todo esto. Porque si no ubicamos el contexto en que se ubican estos informes de precalificación, me parece que es muy difícil entender la cuestión. Esto comienza por el convenio de cooperación técnica y financiera firmada en el año 1986-87. En realidad es una ley del Congreso que autorizó a la Secretaría de Justicia a firmar convenios de cooperación técnica y financiera con distintos organismos. En ese momento se firma con tres agrupaciones profesionales, el Colegio Público de Abogados, el Colegio de Escribanos y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Cuál era la razón de esto? La razón era que la inspección de justicia estaba desbordada, se presentaban nuevos estatutos, se presentaban contratos, se presentaban modificaciones de domicilio, de inscripción de directorios y la inspección no daba abasto. En realidad estos trámites terminaban tardando meses y meses en salir. Entonces a partir de este convenio de cooperación técnica la inspección delega en los profesionales de cada uno de estos entes la posibilidad de opinar sobre las presentaciones de las sociedades. Con lo cual realmente se diría que se viabilizaron los trámites ante la inspección. Por supuesto todo esto duró como 26, 27 años pacíficamente. El problema fue la sanción de la resolución técnica número 37. Ahí es donde empieza la cuestión. ¿Por qué? Porque la resolución técnica 37, que es la que estableció las normas de auditoría y las normas de aseguramiento o encargos de aseguramiento, en realidad hablaba de las cuestiones de auditoría. Pero por ahí en su capítulo séptimo habla de otros servicios relacionados y habla de los informes especiales. Estos informes especiales en realidad lo que dicen es que se utilizan para aquellos informes que no implican aseguramiento, ni siquiera aseguran más de lo que se dice en cada uno de los informes. Y en especial habla de los informes presentados a la administración pública. Entonces acá se nos presentó un problema. En realidad estas normas, si bien fueron sometidas a discusión con la matrícula, en realidad también influyó, y vamos a decirlo claramente, alguna resolución del hemisferio norte. Luego de esta resolución técnica, los contadores estuvimos en una situación difícil ante la inspección de justicia. Porque si vamos a aquel convenio de cooperación técnica, la inspección de justicia decía que debíamos opinar. En cambio, la resolución técnica número 37 no nos permitía opinar. Esto provoca una serie de problemas, ruido dentro del consejo y dentro de la profesión. Nuestra comisión de estudios societarios cumplió realmente una función importante diciendo que esto no podía ser con la inspección general de justicia. Y hasta que al fin, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, saca la resolución de mesa directiva 816, por la cual se autorizan estos informes y en realidad los incluye dentro del capítulo tercero y cinco de la resolución técnica 37. En realidad hay uno de los puntos de esta resolución 818 que dice que esto es una solución tentativa, que después se verá de modificar esta resolución técnica 37 para solucionar estos problemas. Interim, nuestro consejo profesional, que si bien está adherido a la Federación necesitaba sacar una resolución para que llegase a todos los matriculados en su consejo, saca la resolución 59-2015, que de alguna manera toma la resolución 816 de la Federación, la toma y la hace aplicable a la totalidad de sus afiliados o de sus profesionales. ¿Y qué entonces dice esta resolución 59? Que podíamos aplicar aquellos capítulos de la resolución técnica 37 y hacer unos informes de precalificación con una opinión. Esto fue lo que pidió el organismo de control, en nuestro caso la Inspección General de Justicia, y realmente los organismos profesionales se adaptaron a esta, a esta, digamos, a este nuevo criterio que debían este, llevar a cabo. Entonces, tenemos que de ahí surgen los llamados informes de cumplimiento de precalificación. Quiere decir que nosotros lo que hacemos como profesionales en ciencias económicas es cumplir con el artículo 50 de la resolución, de la resolución general 7 del 2015, que establece algunos requisitos para ellos. ¿Y qué dice el artículo 50 de la resolución 7 del 2015? Bueno, dice que debemos expedirnos sobre el estado de vigencia, que tenemos que opinar sobre si se trata de una sociedad incluida en el 299 o no incluida. Debemos opinar sobre el quórum o mayorías y convocatoria. Debemos opinar sobre algo que no nos toca directamente, pero sí nos interesa ahora, que es quién es el beneficiario final de todo esto. Y por último, ver si aquellos integrantes del directorio que son elegidos en alguna de estas resoluciones, forma parte del listado de terroristas, que hoy día es importante en función de todo lo aprobado en el mundo. Este artículo 50 tiene distintos incisos. Empecemos por los incisos A y B. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, el estatuto o contrato social, que es lo que dice, las actas de directorio, si surge de estas actas de asamblea o directorio, que la sociedad no está vigente porque está en disolución. Y por último, si está o no incluida en el artículo 299. Esto lo sabemos, que para ello tenemos que recurrir al último balance general y dentro del balance general a su estado de evolución del patrimonio, donde vamos a ver el monto de capital, si se compatibiliza con el inciso segundo de la 299 o su actividad. Luego de esto, tenemos el cumplimiento del inciso C del artículo 250. El inciso C habla que nos expidamos sobre quórum, mayorías y regularidad del cumplimiento de la formalidad de la convocatoria. Quórum. Tenemos que decir si hubo quórum en la reunión que resolvió lo que resolvió. Mayorías debemos expedirnos diciendo si hubo la mayoría que se requiere para esa decisión. Y la regularidad del cumplimiento de las formalidades de la convocatoria, por supuesto que también lo tenemos que tener. En este sentido, yo creo que tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo 158 de la resolución técnica, perdón, del Código Civil y Comercial, que en realidad admite las reuniones a distancia de las asambleas, no así del órgano de administración, de las asambleas exclusivamente. En este sentido, tenemos que tener en cuenta aquellos requisitos. Las reuniones a distancia, en última instancia, permiten realizarlo por alguna plataforma tecnológica, como puede ser un Zoom, un Google Meet, etcétera, alguna de ellas, y nos permite llegar, ¿no es cierto?, a cumplir con las formalidades. En ese sentido, la pandemia que ha vivido el país ha llevado a que también la Inspección General de Justicia sancionara la resolución 11 del 2020, que, ¿qué hizo?, modifica el artículo 84 de la resolución de la Inspección de Justicia, de la resolución 7, y establece la posibilidad de que también las reuniones de directorio sean hechas a distancia, con ciertos requisitos. Por último, o ante último, tenemos el inciso D del artículo 50, que pide realizar una declaración jurada de beneficiario final. O sea, ¿quién es el beneficiario final? Y todo esto está relacionado con todas las resoluciones que existen hoy en el mundo, ¿no es cierto?, relacionadas con las personas físicas, o personas humanas, ¿no es cierto?, que forman parte de todas estas sociedades. Y el artículo 50 que habla de que toda persona que tenga más del 20% de una sociedad debe ser informada y hacer una declaración jurada de beneficiario final. Quiere decir entonces que nosotros necesitamos estas declaraciones juradas que las podemos encontrar en la página de la Inspección General de Justicia y que establecen, digamos, es una declaración jurada que debe ser suscripta por el presidente de la sociedad, ¿no es cierto?, y en la cual se establece si hay, digamos, si es representante legal o si no es representante legal y beneficiario final de esto. La declaración jurada es firmada, ¿no es cierto?, por el representante legal, pero después volveremos sobre esto. Por último, el inciso E del artículo 50, fíjense que hasta ahora hemos hablado del artículo 50 de la Resolución General 7 del 2015 y he estado enumerando los incisos de ese artículo 50 y el último que habla si los miembros del directorio están dentro del listado de terroristas y organizaciones terroristas. Esto, en principio, se buscaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero ahora existe la posibilidad de entrar al registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiación, que lo pueden encontrar entrando por internet a repet.jus.gov.ar. Acá lo ven en el transparente, repet.jus.gov.ar. Y ahora entramos entonces en cómo haríamos nuestros informes. Nosotros hacemos un informe de contador público sobre el cumplimiento de estos requisitos. Todo esto está ligado a que, en realidad, nosotros tenemos dos informes para presentar a la Inspección General de Justicia que pueden ser realizados por contadores públicos. Y en este sentido es importante que nosotros podemos autoabastecernos en estos informes. Quiere decir que el informe de contador público independiente sobre el cumplimiento de los requisitos de precalificación del trámite de cesación y nombramiento de directores, así se llama, es el que podemos suscribir nosotros. Este informe tiene un primer punto uno, que no lo pongo acá, porque en realidad tiene siete puntos. El punto uno dice, en realidad lo que dice es de forma. He examinado tal cosa, no interesa tanto, es de forma. Lo importante, lo medular, es el punto dos, donde empieza información examinada. Y nosotros acá, para lograr la inscripción de esta información, de este nuevo directorio que estamos designando, tenemos que poner qué es lo que examinamos. Primer punto, bueno, es de forma, no interesa demasiado, pero sí interesa el punto dos. En primer lugar, analizamos el formulario de presentación. En segundo lugar, la publicación en el boletín oficial, que debemos hacer, porque nos pide la designación de directorio, la publicación en el boletín oficial por un día, por lo menos. Luego ponemos los datos de la asamblea ordinaria que autorizó o que nombró a estos directores. Luego, el acta de directorio. Luego, el registro de asistencia a esa asamblea. Todo esto lo tenemos en sus libros. Repito, formulario de presentación, que es el que vamos a hacer, que no tenemos ningún inconveniente en ponerlo. La publicación en el boletín oficial, que normalmente el boletín oficial, luego de realizar la publicación, nos envía dos comprobantes. Uno en el que figura el aviso que pusimos, y otro en la página donde fue realizado. Luego, el acta de asamblea, el acta de directorio, y el registro de asistencia a asamblea. Todo esto es la información que nosotros, como contadores públicos, examinamos. Luego, el registro de acciones, o registro de accionistas, como se llamaba antiguamente. Luego, el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánto es el patrimonio neto de esta sociedad y cuánto es el capital, para saber cómo se encuadra esta sociedad. Luego, las declaraciones juradas de personas expuestas políticamente. Esto es un formulario que figura, que está en la página de la Inspección General de Justicia. Estos formularios, yo diría que encontramos tres tipos de formularios. Uno, para los escribanos, no nos interesa. Otro, que firma al representante legal, que sí nos puede interesar. Y otro, que firma cada uno de los directores. Yo digo que, en general, conviene que sea uno solo, nos conviene a nosotros, pero depende de las características especiales de cada una de las sociedades. Uno solo es el que suscribe el formulario de PEP, Personas Expuestas Políticamente. Y lo firma el presidente, que entonces nosotros utilizamos, dentro de las tres alternativas que di, la del escribano, la del representante legal, y de cada uno de los directores, la TOS, o sea, representante legal. Y entonces, él se expide en ese formulario, que lo tendremos que llenar, y se acompañará también en la presentación. Luego viene la declaración curada de beneficiario final, que también la debemos de hacer. Luego, lo que vemos es si figura en el registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y subfinanciamiento, algunos de los directores. Ya veremos cómo hacemos también eso. Y por último, dentro de este punto 2 de nuestro informe, pondremos la ley 19.550, fundamentalmente el artículo 2.99, el estatuto social y sus modificaciones. No me extiendo acá sobre los puntos 3 y 4 de estos informes. Y no lo hago, porque el punto 3 habla del directorio, que, digamos, de que esto en realidad no es una opinión nuestra, pero la información surge del directorio. Y el 4 tampoco nos interesa en este momento, porque es de forma, ¿no es cierto? Sí nos interesa el punto 5, que habla de la tarea profesional. Y la tarea profesional, ¿con qué se relaciona? Con la resolución técnica 37, que es la que hablamos al principio. Con la resolución de mesa directiva de la federación, que es la 816, que es la que vimos también al principio. Con la resolución 59 del año 2015, que es la de nuestro consejo. Y después es de forma también. Pero lo importante es que nosotros nos referimos para llegar a opinar sobre esta presentación a todas estas cuestiones que hemos... a todas estas resoluciones técnicas. Dentro de este punto 5 de nuestro dictamen, tenemos los procedimientos realizados. Y esto sí lo tenemos que poner. Porque una cosa es lo que nos pidieron, nos piden las distintas resoluciones. Pero lo importante es poner qué procedimientos realizamos. El procedimiento primero, que hemos verificado el cumplimiento de las disposiciones en el artículo 60, si estamos hablando de designación de directorio, ¿no es cierto? Después, verificar el cumplimiento por parte de la sociedad de qué, de lo dispuesto en los artículos 50, inciso 2, apartados A, B, C, D y E, que fueron los que vimos al principio de mi exposición, que son todas las cuestiones que deben cumplirse y que hablamos de cada uno de estos apartados en uno de los primeros paneles de nuestra exposición. Luego ponemos verificar el cumplimiento por parte de la sociedad de ciertos artículos de la resolución. El 76 y 77, que está ligado con la garantía de los directores. El 119, que está relacionado con la aceptación por cada uno de los directores de su designación. El 121, que está relacionado con el tracto registral, y que después veremos qué es esto del tracto registral. Y por último, el 518, que lo que habla es quién es el beneficiario final de todo esto. Luego, debemos cotejar el acta de asamblea de director de asistencia con los libros, por supuesto, es algo elemental y para nosotros muy conocido dentro de nuestros trabajos profesionales. Y por último, cotejar la declaración jurada de beneficiario final con el libro registro de acciones o registro de accionistas. Por último, pero no es el último porque después hay uno de forma, tenemos la manifestación profesional, que es lo más importante. Es donde nosotros decimos si cumple o no cumple con los requisitos establecidos. Por supuesto, si hacemos el informe, diremos que cumple con los requisitos establecidos por las normas de la inspección en relación con el trámite para la inscripción de cesación y designación del directorio. Esto de cesación, yo lo dije en el título, no sé si quedó bien claro en la pantalla, pero es importante lo de cesación y ahora van a ver después por qué. Y entonces empezamos diciendo, su integración actual de composición es la siguiente y la empezamos a enumerar. Presidentes, directores, directores suplentes, etc. Y después todas las cuestiones que nosotros tenemos que analizar. Entonces, primero, ¿cuándo aceptaron sus cargos los directores? Y si fijaron domicilio, como nos pide la ley. Y entonces lo ponemos. Los directores electos aceptaron sus cargos, fijaron domicilio. Y que sus decisiones se adoptaron, ¿cómo? ¿Por mayoría? ¿Por mayoría de qué porcentaje? En este caso, por unanimidad. El punto B, ¿cómo fue convocada la asamblea que dio lugar a esta modificación? Y entonces, si fue bien convocada, ¿en qué fecha fue convocada? Y si las decisiones se tomaron por mayoría o por unanimidad, por mayoría que porcentaje, por unanimidad. Luego, hablamos de la Asamblea General Ordinaria. Si contó con coro insuficiente, cómo se tomaron las decisiones. Así que, así vamos poniendo todos los puntos claramente, para que cualquiera que vea nuestro informe pueda ver si hemos cumplido con todos los puntos. Las acciones, si son nominativas no endosables, que hoy día y desde el año 2000, los primeros años del año 2000, desde que estaba el ministro de Economía Domingo Cavallo, son nominativas no endosables. Luego, si se mantiene el tracto registral, ¿con esto qué queremos decir con el tracto registral? En este sentido, tenemos que ver que el artículo 130 de la resolución 7 del 2015, nos da tres alternativas. Nos dice, primero, bueno, si son, digamos, si los directores ante el directorio anterior está inscripto, se cumple el tracto registral. Porque el tracto, ¿qué vendría a ser? Es la secuencia de las designaciones. Es el espacio de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, se cumplió con el tracto registral y, si el directorio anterior está inscripto, se cumplió con el tracto registral. Si no está inscripto, pero elegimos el mismo directorio, también se cumplió con el tracto registral. Si en realidad se solicita conjuntamente la cesación y la inscripción de los nuevos directores, aunque fuese diferente la norma, el artículo 130 de la resolución 7 del 2015, dice que se cumplió el tracto registral. Quiere decir que, para saber si se cumplió con el tracto registral o con esa secuencia, lo que tenemos que ver es si es el mismo directorio anterior, si es el directorio que ha cambiado, pero cambió solicitando además la cesación de los anteriores, también hemos cumplido. Por último, los cuatro o cinco últimos incisos hablan si se verificó el efectivo cumplimiento de la garantía de los directores. Bueno, ustedes saben que la garantía hoy día generalmente se hace por una póliza de seguro de caución, ¿no es cierto? Y tenemos que poner cuál es la vigencia, cuál es el número, etc. Después, si los directores dieron cumplimiento a su condición de persona expuesta políticamente, que lo hablamos antes, por supuesto, si suponemos que dieron cumplimiento desde ya que no tenemos observación alguna. Y después, también, si ninguno de los órganos de administración, de los componentes del órgano de administración, se encuentra incluido en el artículo 510. Para eso que vamos a la página, esta repet, con la dirección de mail que les di antes, y ahí podemos determinar si estaban o no incluidos en esta página. Después, por último, tenemos que ver si se dio cumplimiento a la declaración jurada del beneficiario final, ¿no es cierto? En el caso de aquellos que tenían más del 20% de la participación, también lo ponemos. Y, por último, tenemos que ver si la sociedad se encuentra vigente, para cuál vamos a ver el artículo segundo de su Estatuto Social, donde generalmente se pone la vigencia, o sea, está constituida por 99 años, por 30, por 50, lo que fuera, ¿no es cierto? Y, por último, vamos a ver si no se encuentra comprendido en el artículo 299, o sea, por capital. Si cumple con todo eso, nosotros diremos que estamos de acuerdo y ha sido preparado, como dijimos antes, y acá lo ponemos en el punto 7, y no debe ser utilizado para otro destino, destino que no sea el que dice, en principio, el contador público cuando emite, y lo dice en el punto primero de su informe. Y nosotros tenemos una posibilidad importantísima en todo esto, y que todo este dictamen, toda esta opinión, la damos exclusivamente, sin requerir a ningún otro profesional. Esto lo dice el artículo 37, que permite esta forma alternativa. Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es, por un lado, cumplir con todo lo que dijimos recién, pero antes tenemos que cumplir con un instrumento privado que tendremos que hacer, y que hasta ahora no existe. Ese instrumento privado va a tener transcripto que el acta de asamblea que resolvió de la designación del nuevo directorio. Los asistentes a la asamblea, o sea, el cuadro del libro de asistencia a asamblea, lo debemos transcribir también, y por último, el acta de directorio donde se distribuyen los cargos. Repito, tres elementos. Primero, el acta de asamblea. Segundo, el libro de registro de entrada de asamblea. Y tercero, el acta de distribución de cargos. Con todo esto, lo presentamos con ciertas características que ahora las veremos, ¿no es cierto? Y luego vamos a poner requisitos del acta de asamblea, designación y cesación de administradores, ya lo sabemos, individualizar los directores que cesan en su mandato, si es que cambia el directorio, coincidencia exacta de nombres y apellidos de los directores. Esto termina con una certificación, o sea, hicimos ese escrito que tiene un acta de asamblea en la que se designó el directorio, que tiene la copia del libro de registro de ingreso a asamblea, y por último, la reunión de directorio y distribución de cargos. Todo esto debe ser certificado por nosotros. Es una certificación que normalmente tiene tres ítems. El primero es la explicación del alcance de una certificación. El segundo es este que ustedes están viendo en este momento en pantalla. O sea, cuál es la tarea. O sea, la tarea por la cual se certifica el acta de asamblea, el libro de entrada de asamblea y el acta de directorio. Y acá decimos que la tarea nuestra se limitó a constatar la fidelidad del contenido en las actas de directorio, asamblea y entrada de asamblea en los libros rubricados de XX Sociedad Anónima. Y acá ponemos todos los detalles. Y después terminamos con la manifestación del contador, donde decimos que estamos de acuerdo con esto. Importante, y para terminar, yo diría que esta forma alternativa exige lo siguiente. Primero, un original del instrumento donde nosotros transcribimos el acta de asamblea, el libro de entrada de asamblea y el acta de directorio. Esto es el principio. Una copia común, exactamente igual. Y otra copia protocolar o de margen ancho, o sea, de 8 centímetros. Esto es lo primero que presentamos. Y debemos de hacer también una copia protocolar de ese dictamen del cual yo estuve hablando hace unos minutos, del dictamen de precalificación. En cuanto a la cantidad de ejemplares del documento a registrar, en realidad, resulta importante lo siguiente. Lo que nos piden en este momento es que nosotros hagamos del documento original, donde consta el acta de asamblea, la presencia de los accionistas, y el acta de directorio de distribución de cargos, en ese caso, eso va original con su certificación. Esa es la que firma el profesional. Luego que firma el profesional, se hacen dos copias. Una fotocopia común y una fotocopia protocolar. Lo mismo ocurre con el dictamen de precalificación. El dictamen de precalificación es firmado por el profesional, y una vez que está firmado, se hace la copia protocolar. Es lo único que queda, y creo que no nos queda otra cosa. Muchas gracias. Buenos días a todos, o buenas tardes. Agradezco previamente al doctor Repila todo lo que ha expuesto, porque de alguna manera me sirve a mí de introducción a buena parte de lo que yo tengo que exponer. Yo me voy a referir específicamente a nuestra intervención en el caso de cambio de sede social. Y acá es donde es muy importante distinguir por qué decimos sede social y no domicilio. El domicilio legal está referido siempre a la ciudad en la cual está ubicada la sociedad. Es decir, domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad de La Plata, o lo que fuera, sin especificar calle y número, porque está el otro concepto que es el de sede social, a la cual yo me voy a referir en cuanto a nuestra intervención profesional. Sede social es calle y número. Ubicación exacta, específica, digamos. Nuestra intervención profesional en este caso está condicionada básicamente a que es el cambio de sede social específicamente y no el de domicilio. Y vamos a ver por lo siguiente. Nosotros podemos actuar profesionalmente, sin depender de otros profesionales, en el caso en que no implique modificación de contrato o de estatuto. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que en el contrato constitutivo, en el estatuto de la sociedad, diga simplemente que la sociedad tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires sin especificar la ubicación exacta. ¿Por qué? Porque en esos casos la fijación de la sociedad se hace posteriormente, cuando ya se termina la enumeración de las cláusulas puramente estatutarias y dentro del instrumento constitutivo, después de enumerar lo que sería la parte reglamentaria propiamente dicha, en la parte final hay algunos otros puntos, entre otros, los que se dice se fija la sede social en la calle tal, número tal. Bueno, cuando está en esa situación, cambiar la sede social no implica cambio, no implica modificación de estatuto, en cuyo caso sí nos toca a nosotros actuar sin depender de otros profesionales, de lo contrario tendrá que intervenir escribano, abogado, etc. Entonces, aclarada esta situación que es la limitación en la cual nosotros podemos intervenir, vamos a especificar entonces cómo es la cuestión. hay algunas diferencias, por ejemplo, quería complementar algo de lo que dijo el doctor Repila recientemente, los informes precalificatorios tienen ya una antigüedad bastante grande, pero durante un primer periodo, no muy largo, bastante breve, el dictamen precalificatorio era optativo y servía para que el trámite con dictamen precalificatorio tuviera trámite preferencial, o sea, de trámite más breve, más rápido, eso duró un tiempo, era una opción, entonces uno contrataba al profesional de modo tal que con el dictamen precalificatorio, con algún costo superior, supongo, bueno, tenía trámite preferencial y salía más rápido, en algún momento algún funcionario de la inspección de justicia dijo, no, ¿para qué vamos a hacer eso? Mejor vamos a obligarlos a todo el mundo a que haga dictamen precalificatorio, lo cual obviamente le ahorra trabajo a la inspección, y fijamos el trámite acelerado, el trámite preferencial o urgente con una sobretasa y listo, que es lo que hay en este momento. Bueno, vamos yendo de vuelta al cambio de sede social, a diferencia de lo que se aplica en el caso de los directores, el cambio de sede social que no está incorporado como cláusula estatutaria, lo puede resolver indistintamente la asamblea o el directorio. En uno u otro caso estamos en condiciones de aclar nosotros profesionalmente, siempre sobre la condición de que esto no implica reforma estatutaria. Lo habitual es que lo resuelva el directorio en estos casos. Entonces, ya fijadas estas condiciones, las limitaciones del caso, vamos a ir concretamente al contenido mínimo que tiene el dictamen precalificatorio. Lo primero de todo es hacer un resumen del objeto que tiene el encargo. Es decir, tenemos que hacer una síntesis de la finalidad y un resumen de la tarea realizada. Es decir, ahora es un resumen de lo que luego vamos a exponer más detalladamente en lo que sigue del dictamen. Tenemos que especificar en primer lugar la responsabilidad del directorio en el documento sobre el cual estamos precalificando. es decir, tenemos que dejar debidamente aclarado que la resolución sobre el cambio de sede social ha sido tomada por el directorio y que ahora viene la segunda parte de esto o la tercera llamémosle. nuestra responsabilidad como dictaminantes se limita a haber revisado la documentación, haber verificado el cumplimiento de las condiciones formales que luego vamos a especificar y que por lo tanto la determinación no es la determinación quiere decir la resolución sobre modificar la sede social no es algo que haya dependido de nosotros sino que es una resolución pura y exclusiva del directorio. Eventualmente si la que lo resolvió en la asamblea bueno es lo mismo fue resuelto por la asamblea. Bueno ahora vamos ya específicamente al contenido del dictamen precalificatorio una de las cuestiones dentro de la tarea que tenemos que realizar y ahora estamos especificándola es por ejemplo tenemos que verificar que esta nueva sede social funciona o funcione efectivamente ahí funciona efectivamente la dirección de la sede la dirección de la administración o sea la dirección y administración de los negocios sociales y que efectivamente se desarrolle ahí la actividad bueno la actividad de una empresa no es solamente la dirección y administración también está la parte operativa incluso la parte industrial bueno no llegamos a ese extremo vamos a concretar que es la dirección y administración de la sociedad con eso es suficiente no llegamos al extremo de tener que ir a mirar si efectivamente están trabajando allí pero de alguna manera existen indicios como para poder justificarlo por otro lado tendríamos que comprobar que efectivamente por lo que hemos dicho anteriormente que esta modificación no implica modificación del articulado estatutario sino que es una resolución que queda fuera de lo que es normas estatutarias y que es fuera digamos de lo que es otra de las cosas que tenemos que verificar la vigencia de la sociedad es decir si vamos a dictaminar tenemos que verificar que la sociedad esté todavía dentro de los plazos establecidos en la constitución plazo de vigencia o si ha sido prorrogada bueno ya fue prorrogada por en tal ocasión tenemos que verificar la vigencia del directorio que realizó el cambio en el caso de que haya sido el directorio el que tomó la determinación ¿cómo verificamos la vigencia? por un lado tenemos que revisar el libro de actas porque en el mismo libro de actas está esta resolución sobre la cual vamos a verificar a dictaminar verificamos la vigencia del directorio en el libro y además vamos a pedir que nos faciliten para verificar el instrumento inscripto de la designación del directorio actual estamos si se tratara de una sociedad en la cual todavía el directorio es el original establecido por el instrumento constitutivo bueno otra de las cosas que igual tenemos que verificar como ya lo hemos dicho recién es el instrumento constitutivo que tenemos que verificar que el instrumento esté vigente y el directorio también esté vigente bueno tenemos que hacer un detalle de toda la documentación analizada incluyendo las últimas inscripciones en ese caso ahí hay varias cosas que ver en cuanto a la determinación del cambio de sede social si fue determinado por una asamblea tenemos que verificar que se haya cumplido con el quórum reglamentario el quórum establecido por estatuto o por ley si fue por resolución del directorio tenemos que verificar que el directorio lo haya tomado por una mayoría como corresponde y que la reunión haya tenido el quórum respectivo es muy frecuente actualmente que los directorios sean unipersonales en ese caso el único director al mismo tiempo presidente es el que tomó la determinación por lo tanto bueno está cumplido con el quórum es digamos el quórum total es uno solo después de esto bueno es poco lo que tenemos que agregar porque es un trámite más simple que el de la inscripción del directorio tenemos sí que ver los antecedentes de inscripción es decir el directorio está vigente porque está inscrito y está dentro del plazo de vigencia no vencido hasta ahí es suficiente con esto a partir de ahí cumplido todo esto redactamos el informe con el contenido de lo que ya se expuso y que lo tienen ustedes ahí a la vista en en el en la pantalla dentro de la tarea entre otras cosas que tenemos que hacer es especificar aunque parezca algo redundante sin embargo es importante dejar específicamente aclarado en el dictamen cuál era el domicilio anterior y cuál es el domicilio actual bueno sí está bien lo dejamos aclarado ya hemos dicho también que tenemos que comprobar que esto no implica reforma estatutaria porque si fuera reforma estatutaria queda fuera de nuestro alcance profesional eso quiere decir que una vez más tenemos que haber verificado que en el estatuto no esté incluido dentro de las cláusulas estatutarias sino que esté dentro de las lo resuelto a posteriori de las cláusulas estatutarias bueno no hay para mucho más en esto a partir de ahí tal como dijo el doctor Repila el dictamen está referido a la documentación que vamos a presentar para su inscripción y similar a lo que ya detalló el doctor Repila está una copia íntegra del acta de directorio que resolvió este cambio o si lo resolvió una asamblea tenemos que transcribir literalmente el registro de asistencia más el acta de asamblea si en la asamblea se trataron otros temas podemos limitarnos a transcribir las partes pertinentes y tenemos que aclarar que son las partes pertinentes en este caso para evitar objeciones y bueno si fue una asamblea también que si fue convocada como corresponde o sea que fue convocada por un acta de una reunión de directorio que haya tenido el quórum suficiente entonces es válida la asamblea bien a la copia esa que transcribe el acta ya sea de directorio de asamblea tendremos que agregarle como ya fue expresado los demás elementos que tienen que acompañarse que es una copia adicional y una copia protocolar de todos esos elementos y en cuanto a nuestro a nuestro dictamen también se acompaña con una copia protocolar eso sería todo en cuanto a la documentación como verán es por un lado es más simple y por otro lado ya expuso más en detalle el doctor repita cosas que son comunes ambos trámites eso es todo por ahora bueno gracias por escucharnos y a continuación le tocará el doctor González exponer sobre aumentos de capital gracias bueno muchas gracias Víctor vamos a continuar ahora con el informe sobre aumento de capital yo me voy a reducir a tratar directamente el informe no entrar en el trámite de inscripción del aumento de capital sino solo en el informe de precalificación del aumento de capital con o sin reforma el informe tiene una estructura la estructura se compone de la identificación a quien va dirigido siete puntos que son el objeto del encargo la documentación que se examina la responsabilidad que corresponde a la dirección de la sociedad la responsabilidad que corresponde al contador público la tarea profesional llevada a cabo la manifestación profesional o sea la opinión y la restricción en el uso del informe de cumplimiento después lugar fecha firma y siguiente la identificación de a quien va dirigido el informe va dirigido al presidente de la sociedad hay que acordarse de que hay que poner el domicilio legal para que el consejo lo certifique es un error común que se pone domicilio no se pone legal bueno el CUIT y Ciudad Autónoma de Buenos Aires el objeto del encargo el objeto del encargo es de forma es medio repetitivo para todos los tipos de informes que nosotros preparamos los contadores los conocemos bien en este caso se dice fui contratado por tal sociedad se dice que es un cumpliendo los requerimientos de precalificación del trámite de inscripción de aumento de capital que se dice si es con reforma o sin reforma se informa cuánto es el aumento se informa cuánto era el capital antes del aumento cuánto queda el capital después del aumento se dice si está resuelto por asamblea ordinaria o extraordinaria con qué fecha fue resuelto de acuerdo a lo previsto por artículo 50 y 6 o 2 de la IGJ en lo referente al informe de precalificación y respecto a los artículos 96 o 97 que es lo que directamente corresponde al tratamiento del aumento de capital siempre estamos hablando de IGJ resolución general 7 del 2015 después la documentación a examinar se divide en dos ítems la documentación legal y la documentación contable en la documentación legal lo que vamos a revisar es el formulario de presentación el estatuto social y las reformas que estén inscriptas el acta de directorio de tal fecha transcripta en el libro que corresponda hay sociedades que tienen el libro de actas de asamblea y directorio juntos es ese libro si tiene acta de directorio y acta de asamblea separados es el libro de acta de directorio nombrando rúbrica y folio al que está pasado el acta de asamblea las mismas consideraciones que dijimos del directorio si la sociedad tiene un solo libro hacemos mención a ese libro si tiene dos libros hacemos mención al libro de actas de asamblea la rúbrica y el número el registro de asistencia a la asamblea que corresponda sea esta extraordinaria o ordinaria también todos los datos del libro y después nos referimos a la escritura pública donde se aumentó el capital si la modificación está de contrato es por escritura pública o el instrumento privado en caso de que hubiera sido un SRL y se haya podido instrumentar el aumento de capital a través de un instrumento privado después la publicación del edicto o aviso en el boletín oficial el estatuto estudiamos el estatuto y las modificaciones que tengan el sellado fiscal si corresponde el libro de acciones o de accionistas también número de rúbrica hasta que el folio está usado después las declaraciones juradas de personas políticamente expuestas constancia de inscripción del capital social en el registro público última constancia de inscripción de la sociedad en el registro público y pasamos a la documentación contable en la documentación contable ya nos vamos a centrar en el libro diario en el libro inventario en el estado de evolución del patrimonio neto siempre haciendo referencia a qué libro qué rúbrica con qué fecha y a qué folio se encuentra el asiento referente al aumento de capital el libro inventario y balances lo mismo fijamos rúbrica fecha de la rúbrica estados contables cuándo fueron transcriptos a qué folio y aprobados porque asamblea transquita tal folio de los libros de acta de asamblea o si si el libro es acta de asamblea solo del acta de asamblea solo si el libro es acta de asamblea y directorio conjunto de ese libro y después el estado de polución del patrimonio neto a esa fecha y el anexo 4 de la resolución 7 de 2015 y certificación contable del mismo después responsabilidad este párrafo se encuentra en casi todos los informes en él informamos que la sociedad es la responsable de la preparación y presentación de toda la información objeto del encargo con lo requerido según el artículo que corresponda de IGJ y en cumplimiento de las normas establecidas por la 19.550 y las normas pertinentes para el trámite de aumento de capital que puede ser con reforma o puede ser sin reforma la responsabilidad del contador público también este es un párrafo que en todos los informes que preparamos aparece mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe de cumplimiento basado en mi tarea profesional que se arregló según el párrafo siguiente para cumplir los requerimientos previstos o que nos exige IGJ la tarea en este otro punto detallamos la tarea que llevamos a cabo que fue desarrollada de conformidad con la resolución técnica 37 de la federación la resolución de la mesa directiva del consejo 816 del 15 la resolución 59 del 15 con la aplicación de ciertos procedimientos que consideramos suficientes a los propósitos del regulador en relación al cumplimiento por parte de los antecedentes que requiere la IGJ el artículo 37 exige que se cumplan requerimientos de ética como así que se planifique y se ejecute la tarea de forma tal que permita emitir el informe procedimientos en los procedimientos detallamos han sido aplicados los procedimientos sobre los registros y la documentación que me fueron suministrados por la sociedad la tarea se basó sobre esa información y decimos que es completa legítima libre de fraude y de otros actos ilegales que para el en su contenido en su apariencia o en su estructura formal los alcances el alcance de los procedimientos es inferior a una auditoría por lo tanto no un preso una opinión de auditoría de auditoría en relación a la información mencionada anteriormente la manifestación profesional es sobre la base del trabajo realizado con el alcance de los puntos precedentes en materia de mi competencia mi opinión es que la sociedad XX cumple los requerimientos establecidos por la norma de IGJ con relación al trámite de inscripción del aumento de capital con o sin reformas según corresponda manifestación profesional en esta manifestación profesional detallamos que hemos cumplido todos los puntos que nos exige IGJ o sea hacemos mención a la composición del capital societario luego del aumento que está totalmente suscrito que se integró la capitalización del rubro según el balance a tal número la asamblea extraordinaria de fecha actual que quórum tuvo si fue al 100% si el quórum que corresponda si cumplió con las condiciones de la ley de sociedad la convocatoria se analiza la reunión de directorio que convoca que quórum tuvo después se informa el último capital social inscripto que fecha en qué fecha se inscribió bajo que toma y que folio el último directorio inscripto según el artículo 60 también se informa a fecha que está inscripto en IGJ el último trámite registral inscripto también número de trámite bajo que número toma y folio de registro de sociedades después la composición del directorio vigente quien es el presidente quien es el director quien es el director suplente por cada administrador se completan todos los datos nombre de apellido domicilio domicilio constituido DNI estado civil nacionalidad profesión y duración del mandato el mandato se encuentra vigente y su inscripción se realizó en tal fecha la sociedad se encuentra vigente en relación al artículo 94 de la ley 550 la sociedad está comprendida o no está comprendida en el artículo 299 se manifiesta el trato registral o sea si se cumplió toda la secuencia de las inscripciones que correspondían se manifiesta que las acciones son ordinarias nominativas y no endosables el estatuto está inscrito en el registro público de comercio con tal fecha el acta directorio de fecha tal pasa a tal libro en que se vuelve a detallar el libro el registro de acciones rubricado también se detallan todos los datos de la inscripción el directorio vigente dio cumplimiento de declaración jurada de personas políticamente expuestas en caso de aumento se tiene que completar también los formularios se bajan de la página de IGJ en caso de aumento de sin reforma si la sociedad surge si se encuentran registradas personas o accionistas humanos la declaración jurada de beneficiario final previsto en el 518 de la resolución general 7 del 2025 en ese caso si las personas no cumplen con este requisito hay que detallarlas quienes son el beneficiario final en caso de que beneficiario final fuera indirecto que fuera la sociedad hay que hacer todo el detalle de que sociedad corresponde por último ahí terminó el informe y lo último importante es restricciones en el uso del informe de cumplimiento esto para que este informe es pura y exclusivamente para inscribir la sociedad el aumento del capital de la sociedad en IGJ o sea este informe no podría llevarse a un banco para justificar un aumento de capital no este informe lo único que se puede utilizar es para inscribir en IGJ no tendría que tener otra utilización posible y por último es como todo informe tiene que llevar la firma la fecha y la el sello del contador público y tiene que estar presentado en el consejo que lo certifica bueno esperando haber recibido utilidad le agradecemos mucho este y esperamos encontrarnos en alguna otra reunión bueno agradezco a los disertantes muy muy rica la exposición muy intensa espero que les haya servido a todos los matriculados a los que quisiera agregar para redondear un poco el tema que no se olviden que es una tarea profesional la elaboración y la emisión de los informes de precalificación si bien es interdisciplinario en actos extraordinarios de reforma hay actos ordinarios que puede ser de exclusividad del contador público que es el informe de precalificación relacionado con inscripción del órgano de administración directorio gerencia administrador cambio de sede social calle número y aumentos dentro del quíntuplo así que consideren una gran tarea profesional les agradezco la participación en cuanto a las consultas la pueden hacer a través del área de asesoramiento de la gerencia técnica y quiero recordarles y convocarlos a participar de la comisión de estudios societarios y derecho mercantil los segundo y cuarto lunes de cada mes espero verlos pronto buenas tardes gracias 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 por ver el video.